Ajá, aquí estamos con una bombera. ¿Bombera o bombero? Bombera. Bombera. ¿Y qué grado usted tiene? Cabo, Cabo soy. ¿Cómo se llama? Virginia Álava. ¿Cómo? Virginia Álava. ¿Cuántos incendios ha pagado en toda su carrera? ¿Qué tiempo tiene de bombera? Aproximadamente 10 años trabajando allá en la institución. Voy para 10 años. Y dos años aparte de voluntaria, cuando era menor de edad. ¿Y ahora es mayor de edad? Claro. ¿Casada? Sí, casada. ¿Cuántos sí? Dos. Con razón que está seria, no se ríe. ¿Para quitar su esposa? Sí, por aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo? Lo estoy esperando, no lo veo todavía. Con razón que está seria. Oye, ¿en cuántos incendios ha estado usted en toda su carrera? Algunos. Son de diferentes maneras, diferentes magnitudes. He perdido la cuenta ya. ¿Y no le da miedo? No, no, no. En ese momento nosotros nos metemos a riesgos que ni siquiera nos damos cuenta. Lo que queremos es ayudar. Sí, pero eso está bien que una mujer de guerrera, guerrera y bombera. Ay, pues usted está muy bonita para ser bombera. Ay, gracias. Un saludo para Manaví y para Portoviejo. Sí, un saludo para todo Manaví y para mi lindo Portoviejo que hoy estamos cumpliendo un año más. Y esperemos que sigamos... ¿Cuántos años? Me hace quedar mal. ¿Por qué no? 176. Ah, 176. Chévere. Sí. Muchas gracias. Ya. Que Dios le bendiga. Igualmente. Igualmente. Ayúdame. Ayúdame. Gracias.